¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Mundo de Iván ¡Oh sí! Esta vez les voy a hablar de mi colección de Nintendo Que quizás no es muy extensa, pero les voy a mostrar más o menos mis videojuegos clásicos que tengo del NES Y también unos cuantos accesorios porque no los tengo todos Bueno, así que empecemos ¿Qué es un NES? No, no me estoy refiriendo a la criatura de la UNES Me estoy refiriendo al Nintendo Entertainment System En Japón originalmente se llamaba Famicom Y fue hasta que lo trajeron a América que cambió el nombre de Famicom a Nintendo Entertainment System Por cuestiones técnicas No solo en América, sino en Europa y alrededor del mundo Se conoce como Nintendo Entertainment System o NES Y solo en Japón se conoció como Famicom Es una consola bastante diferente en el mercado Nippon Y bueno, sin más les voy a mostrar más o menos qué es lo que tengo yo en mi colección del NES ¡Oh sí! Quizás no sea mucho como ya les repito Pero bueno Por lo menos tengo el NES y algunos juegos Más que todo tengo muchos juegos Y mi colección ha ido creciendo Así que, bueno Si ustedes están ahí y quieren donar algo al mundo de Van Por favor, métanse en mi página de Facebook Y ahí pueden contactarme Y vemos como organizamos La donación que quieran hacer Sin más Vamos a ver mi colección del NES Bueno, y acá arriba Tengo la caja del NES Bueno, no es la caja de mi Nintendo Sino que es una caja que conseguí luego Vamos a ver La caja del Nintendo ¡Mierda! ¿Por qué es Challenge Set? Porque ya fue de los últimos Nintendos que salió Este es el Mario Bros. 3 Y entonces incluía dos controles La consola original creo que traía solo un control Y traía el Super Mario Bros. el primero En la parte de acá te enseña más o menos Cómo son las gráficas de los videojuegos Y por supuesto tenían que promover sus otros videojuegos Como Doctor Mario Final Fantasy Uno de los clásicos Tetris Un juego ambiciente totalmente Y NES Plus Action Fútbol Uno de los pocos juegos del NES Que se juega para cuatro jugadores Bueno, en la parte de atrás vemos Pues escenas de Super Mario Bros. 3 Cómo meter el cartucho Los warnings y todo esto Veamos la parte de arriba Está muy bonita Dice Nintendo Challenge Set La parte de abajo dice lo mismo Pero es de otra forma Y de este lado Aquí está el dispositivo para conectar cuatro controles a tu NES Que bueno pues aún no lo tengo El NES Advantage Que te sirve más o menos como un control de Para arcade Este es el otro dispositivo para conectar cuatro controles Bueno aquí puedes poner super y todas esas cosas Y acá está el NES Advantage Que es más o menos como el abuelo del control del Xbox 360 O más o menos así lo veo yo Bueno y al abrir la caja del NES te encontrabas con Y aquí tengo una gran protección para una consola tan análoga Y aquí tengo el manual del NES Que bueno lo conseguí después como coleccionista de Nintendo En realidad fue un regalo de una exnovia Y bueno pues Es el adaptador Más o menos como es que se conecta el Nintendo Y ese tipo de cosas Es como Bueno es una pieza de colección Si sos un hardcore collector de Nintendo Regresando a nuestra consola Es así como venía Acá El transformador Los dos controles y los cables Y el adaptador Para La televisión Y este es mi viejo Nintendo Que bueno lo puse ahí en la caja Solo para que Vieran más o menos como De que se trataba Esto es un Nintendo Yo Cuando era niño Le pegué aquí Mil calcomanías De los chicles De Super Mario Bros Y bueno ahora ya no Se los quite después de que Se descompuso Y lo mandé a reparar Así que bueno Solo tiene una reparación Luego lo desarme en otra ocasión Para limpiarle el polvo Nunca supe para que servía Esto de acá Que está sellado Es como Extraño Y pueden vivir insectos aquí Como estoy viendo Bueno y estos son mis Zappers Este es el clásico El gris Y este es el segundo Que salió Porque pues el primero Era muy violento Y parecía un arma De verdad Y por eso lo sacaron Del mercado Y bueno por eso Para la colección Tienes que tener dos El más difícil de conseguir Es el gris Y este es el NES Advantage O NES Advantage Es el control Tipo Arcade Pues que Está licenciado por Nintendo De hecho es de Nintendo Aquí controlas Las funciones del turbo Si lo quieres más fuerte O menos fuerte Turbo para A O para B Solo lo dejas presionado Lo interesante de este control Es que se conecta en los dos En el control uno Y en el control dos Aunque puedes conectarlo Solo en el uno O solo en el dos Si estás conectado Con la misma Solo lo cambias Para el player one O player two Select Start Y slow Este botón de slow Es realmente una mierda Porque lo que hace Este botón Cuando lo tienes presionado Es que pone pausa Y quita pausa Cada microsegundo Entonces en realidad No estás jugando en slow Estás jugando en pausa Y estás forzando tu NES Y creo que Este botón no es Nada bueno Pero bueno Este control Me gusta bastante Es bonito para jugar Esos Viejos juegos Tipo Arcade Aquí tenemos el NES Max El NES Max Bueno Este es como un Pseudo No sé Paz raro Puedes jugar solo así Porque aquí en realidad Es donde están los botones Y bueno Esto te sirve como para más Movilidad Aquí estamos Con el botón B y A Y aquí está la versión turbo De B y A Select Start La forma en la que la agarras Es en realidad algo Comoda Bueno Como no existían los botones De acá Ni los triggers Pues es algo Es un control Del que yo me enamore Y yo lo andaba buscando mucho Para mi colección de NES Y bueno Ahora que lo tengo Casi que todos los juegos Los juego con este NES Max Bueno Así que les voy a mostrar Estos cartuchos Quítate de aquí Porque mierda Este es Blaze of Steel Me sorprende Porque al principio Del juego Dicen Blaze of Steel Cross this Funhouse Me recuerdo Que muchas personas Me decían Que era un juego Pura mierda Porque decían The Funhouse No tiene ni pura verga Más que el título Pero en realidad Yo lo jugué Y es un puzzle Sabrosón ¿Recuerdan esta película Ochentera De culto The Goonies? Los Goonies Bueno pues Salió una segunda parte De The Goonies Pero no era una película Era El cartucho de NES Los Goonies 2 Section Z O Section Z En español Es un juego De esos hardcore Que te sacan a mierda Y que nunca vas a poder terminar Porque es un dungeon Interminable Uno de los clásicos Lástima que lo conseguí Con Bueno el cartucho roto Y el sticker Algo verillado Y hecho mierda Pero es uno de los buenos Cartuchos Se llama Super Spike Ball Y Ball Battletoads Creo que este es todo Un clásico Este bueno Lamentablemente lo conseguí Quemado de cigarro Pero bueno El cartucho está bueno Está en perfectas condiciones El sticker no está Muy dañado Y Bueno Battletoads Es un clásico Back to the Future 1 y 2 Creo que el Angry Video Game Nerd Ya hizo un episodio De Back to the Future Creo que ha dicho 2 Y este es uno de los juegos De los que habla Está hecho de JLN Que es una compañía mierda Que licenciaba juegos de películas En su mayoría Y que es una mierda Y bueno Este juego No solo tienes que terminar La primera parte Que es larguísima Y exageradamente difícil Sino que también Después de que terminas La primera parte Que es Back to the Future 2 Tienes que lidiar Con Back to the Future 3 Una mierda total Friday the 13th Bueno En ese tiempo No existía el Survivor Horror Pero creo que esto sería Como que Lo más aproximado a eso Eh Un juego pura mierda Este es uno de esos juegos Que juegas con el Power Glove Lamentablemente Aún no cuento Con un Power Glove Boulder Dash Es un jueguito de aventuras Irrelevante Totalmente Este es No sé qué Ali Ah Sí, sí, sí Aquí dice Es Hogan's Ali Este juego Pues creo que es de disparos Si lo juegas con el Zapper Skate or Die Motherfucker Este es un buen juego De skater Bueno lo malo de este juego Es que lo conseguí Hecho mierda Pero bueno aquí está Skate or Die Motherfucker Super Bold Una mierda de juego Creo que jamás lo he jugado Juegos de deportes apestosos Este se llama Karate Champ Es de esos juegos Tipo arcade Porque aquí dice Arcade hit De los que juegas Con el NES Advantage Robo Warrior Es un juego Extraño Tipo Bueno la gráfica De esta Se me ocurre que es tipo Metropolis El juego es bastante raro Y también es bien fácil Solomon's Key Es un juego Puzzle Temco Es un clásico totalmente Busqué algunos reviews En internet Para ver Cómo tratar de resolverlo O una guía No encontré Pero encontré Que este juego Salió para el Classic arcade De Wii Pro Wrestling Es un juego De lucha libre Creo que me prestaron De niño uno Que era De la WWF Con Hulk Hogan Esa era mucho mejor Que esta basura Cheetomite The Robot Este es de esos Cartuchos que solo puedes jugar Con el robot de mierda Que bueno Pues No lo tengo Espero algún día Poderlo conseguir Arcanoid Es un clásico De Nintendo Es un juego Difícil Difícil eh Bien difícil Esta mierda Casi ni se ve Cómo putas Puede alguien maltratar Tanto un cartucho Bueno Es El juego Es de Jackie Chan Spy Hunter Una mierda De juego También Aquí está Solar Jetman Hunting for the Golden Warship El juego Se ve muy bueno Conquer 12 Alien Wars Dice esa mierda Recuerdo que De niño me lo prestaron Y solíamos llamarlo En lugar de Solar Jetman Era Solar Shitman Porque esta cartucho Era una puta Shit Este es uno De los buenos De Taito Sky Shark Sky Kid Una mierda En comparación Con el juego De Sky Sharks Pero Ah Una mierda Gauntlet Solo eso puedo decir Gauntlet Fucking Gauntlet Bueno y para todos Los fuckers Amantes de los juegos De Final Fantasy Aquí está clásico Final Fantasy El primero Nunca creyeron Que Pues que fueran A editar más de uno Y ahora vamos Por el 13 RC Pro AM Este juego Es un juego De carritos De control remoto Cuesta un poco Agarrarle la onda Eh Pues es Más o menos Aquí solo dice Mad Eso es una mierda Pero de la revista Mad viene Spy vs Spy Es bueno jugarlo Bueno Multiplayer O sea Para dos personas En modo versus Es lo único que puedo decir Es un juego malo Aquí viene uno de los clásicos Motherfuckers Con su estuche Castlevania De Konami Buen juego Excelente juego La verdad Es muy muy bueno Este fue una donación Lo hizo Lo donó Ronald Mackay Buena onda Y aquí está Castlevania 2 Simon Quest Este juego es una mierda Aunque también es un clásico Pero es mucho mejor El primero y el tercero Este juego Apesta Double Dragon Otro clásico Number One Arcade Smash Yo me pregunto ¿Aún hacen juegos arcade? Un juego difícil Como el culo Puta madre Ninja Gaiden Así se llama Ninja Gaiden No Giden Ni nada así Ninja Gaiden Es uno de los juegos Más difíciles Para terminar Yo creo que Nunca he terminado Nunca he terminado Ni un nivel Creo yo El juego se llama Total Record La película es de Arnold El juego es una mierda Una mierda total Y bueno Algo curioso Es que cuando te mueres Sale Arnold diciendo I'll be back ¿Por qué dice eso? Porque son unos idiotas Clásico Las Tortugas Ninja El primero Este juego es realmente bueno Batman De videogame No podía faltar Todo geek Tiene que haber jugado Por lo menos Un juego de Star Wars Wizards and Warriors Creo que es un clásico Para mí este juego Es una mierda Ferrari Grand Prix Challenge Juego difícil No me gustó Este cartucho lo tengo Hecho verga Del sticker Lamentablemente Así lo tengo Bueno Kung Fu Es un juego corto Tipo arcade Difícil como la mierda Tenis De Nintendo Un asco Baseball De Nintendo Un asco también Otro juego estúpido De Fútbol americano Hay como mil de estos Son todos un asco El de Bandai Es el Bandai Gold Challenge ¿Qué? Bandai Golf Challenge Peeble Beach Y bueno Shadowgate Es uno de los buenos RPGs Bart vs. The World Esta fue la mierda Por la que me Estafaron Y me quitaron Mis juegos Mi cartucho doble De Nintendo World Cup Y Volleyball Beach Y 1942 Otro de los clásicos De Capcom Bueno Por supuesto que en mi colección No podían faltar Estos dos clásicos Es Contra Con Arnold Schwarzenegger Y Rambo Ja Con el Terminator Y con Rambo Y alguien Ahí al fondo Y Super Contra No podían faltar En la colección River City Ransom Wow Es un juego Beat'em Up Tipo Double Dragon Pero Muy bueno Así excelente Mike Tyson Poncha Tampoco podía faltar En la colección Una de aquí Tengo el 3D World Runner Que ya lo vimos En otro episodio Del mundo Ahí van Aquí está Ice Hockey Uno de los mejores Juegos de deportes Que existen Para NES También aquí está The Lion of Cage Otro de los arcades Que es Difícil Difícil como Solo el mismo Aquí está Dragon Power De Bandai Es curioso Como es que Aquí hay unas esferas ¿No? De cristal Y aquí hay un dragón Y este es como Alguien que estudia artes marciales ¿No les recuerda algo esto? Sí Sí, 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 así es Porque este es el primer juego Que en Japón salió Llamado Dragon Ball Porque está basado en la serie Y este hijo de Terga aquí Es el pequeño Goku Pero en América Lo cambiaron a Dragon Power Que basura Aquí está el Nintendo World Cup Que también ya hablé de él En otro episodio Del mundo Ahí van Buen juego Donkey Kong Jr Arcade Classic Series Bueno, me pregunto Si aún hacen arcades Estos juegos buenos También ya hablé de él En el episodio De Donkey Kong Bubble Bubble Un clásico Que juego tan bueno Este juego es tan bueno Que para el Xbox Live Arcade Lo volvieron Le hicieron un remake Y ahora está Es idéntico Pero en 3D Y la música está rehecha Más bonita Excelente Un clásico total Tetris Una de mis adicciones Debo decir Me encanta Tetris Félix the Cat El gato Félix Este juego es muy bueno Es uno de los pocos plataformers Que disfruten mucho Y que de veras Se parece mucho A Mario Bros Y que de veras Lo disfrutas Y que sí Puedes terminar En una zona sentada Metroid El clásico Así empezó la leyenda Metroid es Buen juego Lo terminé Por supuesto La trilogía Super Mario Bros 3 Super Mario Bros 2 Mi favorito Y Super Mario Bros Plus Duck Hunt Y los últimos dos Pero no menos importantes La leyenda de Zelda Y Zelda 2 La aventura de Link ¿Quieres ver Toda una maratón De El Mundo de Iván Jugando todos estos videojuegos Para ver como Son cada uno de ellos Bueno pues No te perdas El próximo episodio Del Mundo de Iván El show Oh si No te perdas No te perdas